Tú, de repente vuelves tú, tan brillante como un sol, es que a cada vez que bella siempre tú. Yo, escondiéndome en un mar, descubriendo entre las sombras que en mis sueños son verdades y soltunan. La verdad no se ciega a escalar, disfrutamos con el viento que nos habla despertar. Si supiera dónde estar, si mi corazón me bujiera como el mar, volveríamos a vernos sin pensar en el tiempo que se va. Tonto amor que sueñas, tonto amor que sientes, tonto amor que vives, eres tú. Tonto amor que sueñas, tonto amor que sientes, tonto amor que vives, eres tú. Tú, de repente vuelves tú, tan brillante como un sol, de repente vuelves tú, de repente vuelves tú. Tonto amor que sueñas, выходras tú, tan brillante como un sol, de repente vuelves tú, tan brillante como un sol, de repente vuelves tú, tan brillante como un sol, de repente vuelves tú. Actividad.